A ver, la barra de Tare, la barra de Mineralta, la barra de Chula, la barra de Pati. Me sentí muy nerviosa, pero con el apoyo de mis compañeros, estuve, pude estar más tranquila. Me preparé leyendo mucho y repasando todo lo que nos han enseñado. Me voy a preparar estudiando mucho también y más que en las otras pruebas. A mi mamá, porque ella siempre ha estado ahí para apoyarme y a mis compañeros. Al principio estaba nervioso, pero a medida que yo fui respondiendo, respondiendo, me fui dando más tranquilidad. Yo me preparé leyendo, buscando también las pruebas que se hicieron anteriormente para yo tener como un poquito más de contexto, cositas así. Primero me lo dedico a Dios y también a todos mis compañeros, a mi familia, a todos los que me apoyaron. A los dos compañeros que no te lo dedicaron yo les diría que son muy berracos. Porque para llegar hasta este punto, de tantos en esa institución, no, tienen que tener mucho cerebro. El cuarto lugar, lo ocupó Judy Danely Rodríguez, con 15 respuestas acertadas y 14.205 puntos. Fuerte el aplauso para Judy, pasa recibiendo el reconocimiento por parte de la institución educativa. El tercer lugar se nos lleva Carentaniana Vallejo-Renao, 18 preguntas acertadas y 16.849 puntos. Fuerte el aplauso para Karen. El segundo lugar es para Miguel Ángel Gómez, resta de público. Fuerte el aplauso para Miguel. Con 22 respuestas acertadas y 25.655 puntos. Y el primer lugar, para Marley y el pueblo de la calle. Felicidades para Marley, con 22 preguntas acertadas y 21.774 puntos.